El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la ley electoral, la cual incluye ajustes como la reducción de la campaña presidencial de 75 a 30 días y la campaña municipal de 45 a 20 días. Según el oficialismo, los cambios ayudarán a los partidos políticos a hacer mayor uso del Internet. Imagínense en qué importante que es la tecnología de la información, que ahora hay presidentes centroamericanos que han dicho y han confesado abiertamente que le deben su elección a un Twitter. Otro de los cambios es aumentar el número de electores de 400 a 600 por cada centro de votación. El jefe de la bancada oficialista dice que la reforma fue respaldada por todos los sectores. Y lo importante fue el respaldo de todas las organizaciones políticas existentes en Nicaragua. Las reformas no contemplaron ninguna de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, como el cambio de magistrados, devolución de partidos políticos y la observación internacional. Algunas organizaciones que están esperando que se les asigne una nueva personería jurídica o que en su defecto regresen, algunas que fueron canceladas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una resolución positiva en ese sentido. Olga Valle, representante del organismo centroamericano Urnas Abiertas, asegura que las reformas son cosméticas. Estamos muy alejados realmente de poder acceder a un proceso libre, legítimo, íntegro, desde que se empezaron a apresar a las personas candidatas. La oposición, organizada en el exilio, denuncia que la intención del oficialista Frente Sandinista es consolidar el modelo de partido único. Donaldo Hernández, Voce América.